El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, expresó que a raíz de la situación sanitaria del país, habrá más gente en situación de calle en los próximos meses. Por esa razón, el gobierno piensa incrementar la inversión en alimentación con respecto al año anterior en 200 millones de pesos. En el interior, la distribución será a través de las intendencias. Va a haber más gente en situación de calle, por lo que hoy, en la situación que hoy está la pandemia. Pero lo que esperamos es que para junio ya la vacunación haya avanzado muchísimo y ya todo este fenómeno haya bajado bastante. Y ahí tenemos que ver cómo se da la dinámica de cómo vuelven a crecer los empleos, sobre todo, si la gente vuelve a ser retomada en los empleos que tenía originalmente, si vuelve a haber más movilidad. En este momento, la restricción a la movilidad tiene una relación muy directa con la necesidad que tiene la gente, con la necesidad adicional. Sí estamos pensando, y por eso el gobierno determinó que una inversión adicional de 200 millones de pesos, nosotros estamos pensando en 11 millones de platos de comida y 11 millones de meriendas, solo en Montevideo. Las intendencias en el interior va a ser a través de las intendencias. Pero se está pensando en una inversión mucho más grande que la del año pasado para la asistencia alimenticia. La semana pasada se firmó el comodato por el terreno ubicado en Avenida Aparicio, Sarabia y Trapani, en el barrio Casavalle de Montevideo, donde en aproximadamente unos tres meses se mudarán las oficinas centrales del Mides. Hemos acordado también con la organización social que está instalada ahí, en la más vieja del barrio, Organización San Vicente, popularmente conocida como obra del parecacho, y entonces un terreno de unos 2.000 metros cuadrados. Ahí vamos a desarrollar una edificación modular, liviana, de unos 230 metros cuadrados. Ahí se va, no solo a la oficina del ministro, a pleno Casavalle, a la zona de mayor pobreza de Montevideo, sino que se va a ir también oficina de atención territorial y los equipos técnicos como Guay Crece Contigo y los del INJU para la atención de jóvenes y también de primera infancia. Es decir, es un gran aterrizaje del ministerio en un barrio que lo estaba necesitando mucho y donde hasta ahora no tenía una atención permanente, con lo cual realmente estamos muy contentos de poder estar haciendo este anuncio. Los arquitectos nos dicen que en tres meses podríamos estar, ojalá que se cumplan el pronóstico de obras y en tres meses ya podamos estar instalados. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, visitó este miércoles el departamento de Colonia, donde se reunió con el intendente de Colonia, entre otras autoridades. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.